Primero, muchas gracias por asistir a las personas que no asistieron al Congreso y por quedarse en las personas que estuvieron en el Congreso, sobre todo, fundamentalmente, los estudiantes de medicina, que nos interesa que se integren mucho más a la Asociación Médica de Antioquia. Esos son el futuro. Hoy los estudiantes están desfilando por las calles de la ciudad de Medellín exigiendo el cumplimiento del acuerdo firmado ante el gobierno y la insurgencia de las FARC el pasado 26 de los estudiantes colombianos. Algunos de los estudiantes que estuvieron en la tarde de hoy y en la mañana, estudiantes de medicina, me comentaron que se iban a la gran marcha por la defensa y por la paz. Muy importante. Entonces, bienvenidos los colegas estudiantes de las diferentes facultades de medicina. Esta ceremonia que vamos a hacer ahora es una ceremonia tradicional de la Asociación Médica de Antioquia. Es decir, en la Semana Médica o en el Congreso o en el Día del Médico, dar una mención especial a algunos asmedistas que hemos denominado destacados o a algunos médicos de la ciudad de Medellín, el Departamento de Antioquia, así no sean asmedistas, darles un reconocimiento desde el punto de vista académico, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista político, sindical, gremial. Esa es la actividad, es una actividad muy simple que la Junta Directiva quiere hacerlo. Hoy tenemos un hecho especial y lo voy a mencionar cuando entreguemos las condecoraciones. Es decir, la condecoración hoy tiene un sentido, no solamente el sentido de la paz, que piensa del Acuerdo de La Habana, sino también de la existencia misma de la Organización Médica Sindical, siendo un reconocimiento a su génesis, a su fundación de la Asociación Médica de Antioquia, antes de la fusión con las otras organizaciones médicas del país. Eso era todo lo que tenía que decirles, me perdonan el discurso muy corto, porque no tengo las suficientes condiciones de intervenir más largo. Entonces, te dejo el micrófono a la doctora Marisa Rodríguez Rosales, quien es nuestra secretaria y quien va a presentar al grupo musical que hoy ofrecemos a ustedes. A continuación nos acompaña el dúo Sentir Mestizo. El dúo nace de Medellín en el año 2011, está integrado por la señora Catalina Restrepo, violín y voz, y en los cursos de extensión de la Universidad de Antioquia. Violinista invitada en conciertos del cantautor argentino Piero en Medellín. Y lo acompaña Sandro Toro, guitarra y coros, egresado de la Escuela Popular de Arte de Medellín, director del coro Vida en Plenitud y del coro infantil del Trempo Comedor Vallejuelos. Nos acompañan Dómez. 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 Dómez, sí. Ahora sonido, sí. Muy buenas noches. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí, muy agradecidos con Asmedas por habernos invitado a participar en el cierre de este congreso. Somos el dueto Sentir Mestizo, tocamos música colombiana y latinoamericana y para empezar… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 blanco se va esparciendo, cómo duele, oh mi país, oh mi país, quiero algo en ti más fuertes, ha de crecer para tu suerte, es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva rugiente y plana, que no se deja, que no se deja, cuando la vida hay que defenderla, es sonrisa de niño, ciudad vereda, sudor de hombre, mujer que espera, mi patria toda es Colombia entera. Oh mi país, pero algo en ti más fuertes, ha de crecer para tu suerte, es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva rugiente y plana, que no se deja, que no se deja, cuando la vida hay que defenderla, es sonrisa de niño, ciudad vereda, sudor de hombre, mujer que espera, mi patria toda es Colombia entera. Gracias. Gracias. Bueno, para terminar esta intervención musical, vamos a tocar un pasillo llamado La Gata Golosa, seguramente algunos lo conocen, del compositor Pulgencio García. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que el micrófono… Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias Catalina y Sandro. Ahorita continuaremos disfrutando de su música durante el coctel. A continuación haremos la entrega de los perganines. Gracias. Gracias. La mención en forma de pergamino dice lo siguiente. La Junta Directiva de la Asociación Médica Sindical Colombiana Asmeda Seixional Antioquia, reconocimiento al mérito asmedista destacado a Libardo Restrepo Osorio, por su aporte a la formación gremial y académica, a la formación gremial y académica de nuestros asociados, a sus contribuciones en los aspectos sindical, político, social y cultural, con proyección al sector de la salud y a la comunidad en general. Este reconocimiento se entrega hoy, 7 de octubre de 2016, en el marco de la celebración del XXVIII Congreso Nacional de Medicina General y Social, realizado en el auditorio del Centro Comercial San Diego de la ciudad de Medellín. Con sentimientos de gratitud, Germán Enrique Reyes Forero, Presidente de Asmeda Santioquia, Claudia Marisa Rodríguez Rosales, Secretaria General de la Junta Directiva. El doctor Libardo Restrepo, desafortunadamente no pudo acompañarnos hoy por motivos de salud, pero nos envió esta emisiva. Asmedas Antioquia, Asociación Médica Sindical Colombiana, Seccional Antioquia. A veces, en el ocaso de la vida, recibimos con alboroso y cuando menos se piensa, y sin merecerlo, estímulos y palabras de aliento, que nos hacen vibrar el corazón cuando ya lo creíamos agónico. Yo quiero, a través de la presente, hacerles llegar mi sincero agradecimiento por la gran oportunidad de la que me están haciendo partícipe. Pertenecer a una prestigiosa organización desde su fundación es para mí un honor y un orgullo, y sobre todo, estar ahí acompañándolos tan voluntariamente. Les agradezco nuevamente esta deferencia tan especial que han tenido para conmigo, y les envío mis mejores deseos para que el éxito sea parte de vuestra trayectoria, como ha venido siendo. Contando conmigo que seguiría siendo parte de ese maravilloso grupo profesional, tratando de ayudar para llegar a la meta por ustedes propuesta. Con mucha tristeza y muy a pesar mío, debo decirles que por motivos de enfermedad, me queda imposible asistir a la ceremonia programada por ustedes para el viernes 7 de octubre del presente año. Desde mi hogar y con agradecimientos muy sinceros, los estaré acompañando, con mis mejores deseos para todos ustedes, Libardo Restrepo Osorio, Registro Médico 504-4506, Cédula 1.195.436. Bueno, el siguiente reconocimiento es para el doctor Víctor Rojas Herrera. Estamos hoy, algo que se nos ocurrió en una discusión sobre el tema del sindicato médico desde su fundación. Entonces hoy queremos hacer una mención muy especial a través de un escudo de ANDA. Ustedes saben muy bien que ANDA, Asociación Médica de Antioquia, fue creada en 1961, el 2 de octubre, Doris. Doris, 2 de octubre de 1961 fue creada la Asociación Médica de Antioquia ANDA. En el Valle del Cauca existía ASOMEBA, Asociación Médica del Valle. Y en otras partes del país, en Tolima, también existía otra asociación médica regional. Todos confluimos en 1985 y llegamos a Asmedas, que existía desde 1958. Las medas Cundinamarca con algunas seccionales y confluimos en una gran unidad médica en 1985. La Junta Directiva quiere hacer un reconocimiento porque muchos de los que están aquí hoy mencionados, el doctor es consciente de la creación de ANDA. Entonces queremos entregar y recuperando la imagen de ANDA, que es el mismo escudo que se encuentra a la entrada de nuestra sede. Los que ustedes pueden ir allá, ahí encuentran las escuelas. Y muchos no hablan de Asmedas, muchos hablan de ANDA. Entonces es un reconocimiento especial también a los fundadores de ANDA y a ANDA en sí. Doctora María Eugenia Turizo Rindón. Doctor José Rodrigo García Aragón. Gracias. 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 Carlos Germán Mármol Sánchez. Humberto Rubio Banegas. Rafael Alberto Ortiz Villa. Gracias. 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 Manuel Antonio Sepúlveda, Londoño. Gracias. 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 Luis Fernando Gómez Uribe. Gracias. 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 Bernardo Guzmán Mejía. El doctor Bernardo Guzmán, ginecólogo reconocido, me comentaba hace un rato, hombre doctor Reyes, es que yo no sé si meterme a ese salón o qué, pero es que yo no he hecho nada. Le dice, claro, ha hecho mucho, qué más que estar aquí con nosotros durante tanto tiempo persistiendo en la organización y de amiguales sindicales y yendo cada mes a las medias a pagar la cuota sindical y a tomar tintico igual que lo hacía el maestro Jorge Franco, el de Brando, que iba puntualmente mes a mes a pagar la cuota sindical. Entonces, también esta es una mención a la persistencia, aquí todo el mundo afiliado ha hecho cosas, muchos tienen alguna mención, sobresalen más en los medios de comunicación y tal vez algunos de los otros, pero otros en forma callada, serena, son fieles y son persistentes y esa es la mención y eso es lo que vale doctor Guzmán, tranquilo. Guillermo Henao Cortés. Gracias. 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 Francisco Echeverri Tobón. Joaquín Jiménez de la Rosa. Gracias. 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 Hernani Santamaría Ortiz. Bueno, les voy a pedir que tome una fotito aquí de cerquita para que se vea el coso. vamos a seguir mañana seguimos con la academia pero ahorita vamos a seguir con más música y con un vinito y unos pasabocas sencillos porque no nos podemos emborrachar porque mañana hay que madrugar aquí a las 7 de la mañana a seguir oyendo a todos estos confereristas excelentes doctor Pacho ese video está circulando ya es posible que en cualquier momento consiga cuánto es que necesita yo ya pasé la edad a mí no me tocó pero vamos a conseguir con el video del doctor Pacho Lopera más voluntarios para el estudio bien importante que se está haciendo el doctor Pacho Lopera hizo rural en Acandí yo estaba en Rios Hueso Caldas me volé 8 días con un pescador un poeta y un funcionario de Lincora en ese momento y estuvo en Acandí Saxurro y Capurganá cada uno en su rollo y allá nos recibió el doctor Pacho Lopera en Acandí creí que la mascota era un leopardo tener la idea en la cabeza de tantos años hace eso pero no era una mascota un simio un simio llamado como Saúl bueno entonces sin más pasemos entonces a oír música y a que ustedes conversen lo que tengan que conversar ojalá no muchos chismes ojalá no ellos para vencer a la vez de la terapia y a la vez la voz y la voz